¡Suscríbete al canal! Localizamos unas cajas fuertes enemigas con equipamiento de gran valor. Aseguradlas. Eh, looteen tranquilito. Así que con tiempo. ¡Las sigan! Ricky, conseguí fit, que al huevón. Ricky, ¿qué estás haciendo? La misión de las cajas fuertes para tener más plata, güo. Marico, yo looteando normal, yo tengo 7300. Yo no sé si realmente sale rentable. Mira, FAS tiene 4000. Y yo 3200. Si el es... ¡Ay! Quieren matar a Yusik. Me están buscando a mí. Eres muy solicitado. El team debe estar cerca. No, una raya, una raya está lejos. Sé que soy un incómodo, se colocó ahí. Este... Aquí hay una fortaleza, oyeron. Es bueno meternos en la fortaleza. Esa fortaleza, esa caja de armamento. Sí. Otro team, José. Nos tumbaron aquí, nos tumbaron aquí. Nos tumbaron aquí. No, lo vi. Lo veo. José, era bot, huevón. ¿Era bot? Sí, son bot, huevón. Ah, huevón. No, pero es que me dio en la madre. Ah, mamá huevón. Ah, huevón. ¿Pues qué? No sabía que había... No sabía que... No sabía que había... No sabía que había en la partida. Solo cerca de las fortalezas. Ah, ok. Pero marico, me dio en la madre. El millón puede ir a la fortaleza y desactivar el explosivo. Hay que desactivar los explosivos. Mira, acuérdense que vienen a por mí, oyer. Vuestro equipo llegó a la zona segura. Sí. Sí, es verdad. Señores, esto se está poniendo feo. Espal, no, 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 no. Marico. Los, los bugs están mamadísimos, huevón. Marico. Vamos a ti, José, tranquilo. Sí, sí, venga, venga. Vengan para acá adentro, porque ustedes están manqueando. Vengan para acá. Eso. Aquí estamos, José. Hola. Aquí, voy contigo. Una vacuna contra el COVID, por favor. No. Vento para que... Sí. Sí. Vale. Hay que desactivar la bomba, huevón. Hay que sanear eso. Sí, es verdad lo que está diciendo. Solo que ya no tengo peluca ahí. Necesito munición debajo, calladito. Uh. Uh. Marico, me quedé más ciego. Que hagan 50 segundos para desactivar la bomba. Busquen la bomba, busquen la bomba. Papi, es que todos los pisos están feos, ¿oyó? Consiguieron la bomba Segundo piso La conseguí, está aquí La estoy desactivando Listo, listo ¿Por dónde lo viste, Jose? Ahí está Franco, 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 a la derecha De donde estábamos disparando Uy, sin escudo ¿Está ahí? Sí, es ahí No tiene escudo porque le partí el escudo Le montamos cacería de bruja Sí, vamos a rusharlo Vamos a rusharlo Vamos a caerle Vamos a caerle Vamos a caerle Que corra como perra Cayó por el mejor team de esta partida A ella le manda esta campeón Oh, salió corriendo Creo que está Sí, en el edificio al lado ¿No lo ven? Acá Hay dos Lo veo, lo veo, lo veo Está abajo Lo marque, lo marque Uy, tumbado Está tumbado Sube, está tumbado Está tumbado Está tumbado Está tumbado ¿A dónde? A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Por allá, por la izquierda A la izquierda A la izquierda Cabrones, a la izquierda ¿No saben cuál es la izquierda? Ah, ya hay otro Lo marqué Hay uno Ah, marico Mira, lo marqué, lo marqué, lo marqué Ahí, ahí, ahí Escudo Ah, se me movió Sí, está donde el carro ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a caer, brad No vamos para los 21 A ver, ¿nos vamos a hacer? Bueno, aquí estamos Bueno, no estamos mal ni bien Pero si estoy en el bueno Ahora queremos ir al lado y con su No voy a disparar Mira, ahí hay un classification Acá arriba No rematé Sin escudo ¿Qué pasó? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? Bien, coño. Eh, Justy tuvo. Mira, hay bombico. ¿Escucho gente? Sí, sí, sí. Al frente. Mira, hay un sniper. Allá. Sí. Sí. Voy así, voy. Mierda. Mierda de alto. Voy a cortar. Voy, voy, voy. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. De una casa, corre. Únanse, únanse. Se intenta ir con los mismos. Me tienen enfilado. Eh, pro. Hay, hay un Franco Por allá Donde lanzó la artillería Se fue full a la izquierda El Franco ¿Ah, viste que sí sirve? Sí, sí, sí Sí, es bueno porque si te miras de la espalda Te lo marcas Lo marqué ¡Ay, ay, ay! ¡En la tienda, la tienda! Me mataron Coño, una tienda mina para revivir Para cuando lo vean José, ¿quién te mató? Es un bicho en la tienda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Oye, vale, no me salió Saltaba Ahí está yendo de nuevo Ricky, ¿viste el sniper? Tumbado, el sniper está tumbado Ricky, Ricky, estamos aquí Yo estoy arriba Yo estoy arriba, yo estoy arriba Yo estoy en el segundo piso Yo estoy arriba también Pero abajo en el mercado A la gente Gané la cula Gané la verga esa ¿Ganaste? Cae, cae donde nosotros Intenta ir a donde te mataron Para que agarras tus cositas Ricky, está siguiendo por ti Sal de ahí No, yo tengo Este, yo tengo para comprarlos a ustedes No, ya salí, ya salí No, vale Uuuu Comprame, comprame, comprame Eh, pude solo comprar a José Ah, ya, ya te puedo comprar No, me voy a estar cayendo ahí Porque si no, nos van a estar matando ¿Dónde estás tú, José? Nos matando hace difícil Te vi, te vi Cuando está cerrando, está cerrando el círculo No, no, pero quedó en la rayita Mira, cajón, se cae donde estoy yo Entra donde la tienda Y entra donde estoy yo Hay mil vainas en el suelo Sí, sí, voy pa' allá, voy pa' allá Caigan, caigan donde estoy yo Caigan, donde estoy yo Aquí hay de todo Mira, me están diciendo Mira, puto, mejor sal por la buena Ay, vale Me van a quebrar No, no, yo igual tengo para revivirlo Métete, métete, fan Métete, métete, fan Eso Caigan aquí donde estamos nosotros Y entren Mátalo, mátalo, mátalo Está tocado Está tocado Está tocado Bien, vuelve, vuelve Vuelve Esto Esta es la chamba Esta es la chamba Esta es la chamba Estamos haciendo la ratitramba Que el que vaya a revivir a su compañero Reciba balazo Esta es la chamba Esta es la chamba Esta es la chamba Esta es la chamba No, vale No, vale No jodas ¿Qué fue esto? Atra, atra, atra Ahí, 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 ahí Buena, buena Reanimame rápido Cayo, cayo, otro, cayo, otro, cayo, otro No, ya, 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 ya Ya los reviví, ya los reviví, ya los reviví Que aquí hay plata para revivir a todo el mundo, señores Quédate tranquilo José, ya voy por ti Apenas mueres, te revivo No, papi, que, que No, papi, no Aún tengo plata, aún tengo plata Profe, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Atra, atra, le cayó, le cayó No, 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 no Demasiado 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 No, te me acabaron los reales Ya tengo Sal, sal Máscara, máscara Mira, te doy a ti, pero yo intenté caerla acá No, me tumbaron Los reviví, pero ya no puedo hacer más El milagro se acabó hasta ahí Ya les dejé el trabajo a ustedes No lo puedes, no lo puedes revivir tantas veces Ya, hasta ahí Ya, ya No, jojo, si ya te caíste No, papi, no, 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 por favor Y perdí todos mis ahorros en ustedes Que se maten entre ellos En cada casa de ellas hay un equipo Porque quedan nueve equipos todavía Sí, 17 personas Imagínate tú Profe, empieza a soplarse para la caída para arriba Mira para arriba y sople Para ver si cae lento Mantenga tú E intenté caer en la zona más alta que pueda La altura siempre da ventaja Porque por lo menos, fíjese Ahí, ahí hay un huevón A la izquierda hay un huevón ¿Lo ves? ¿Lo ves? Donde hay una bandera Ahí hay un huevón Un manchón negro Sí, sí Arrastrándose en el piso ¿Dónde me meto? Salte, lo caí Rofe, suéltelo, suéltelo Agáchase, denle el botón de agachase Eso Paracaídas, salte Eso Ahí, ahí hay uno Coñazo, 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 coñazo No Es útil Ah, sí